¿Hay algún acontecimiento especial? ¿Es una fecha patria? ¿Están sacando cédula de un operativo? ¿No estuviste en la elegancia de Michael Miguel y del Choco? No, y te veo una camisita a ti de cuadro, no muy común. Una cosa es por, esto es una cosa es por, como la que tú... Miren, yo quiero comenzar primero. Con la encuesta, con pláceme. No, sí, espérate, yo quiero saludar al abuelo de Violeta Ramírez, que ha cumplido 100 años de edad. ¿100? El doctor Arturo Ramírez, cuando tú vayas a San Juan de la Maguana, trata de visitarlo. Es una enciclopedia jurídica de este país. Sí, abuelo de Violeta. Pero es un hombre, un abogado de prestigio, incluso apadrinó a varios amigos míos que estudiaron conmigo en la escuela. El doctor Aquiles Batista es de la escuela del doctor Arturo Ramírez. Es una montaña de legalidad, de respeto y de disciplina. Yo les quiero mandar un saludo afectuoso desde este programa. Yo lo aprecio mucho. Es tronco de una familia laboriosa, médicos, abogados, ingenieros. Y como yo soy sanjuanero, conozco desde 60, 50 años para acá, todas las generaciones. Y ese señor es un hombre que cuando tú vayas a San Juan... Honorable. Honorable. Cuando tú ves que yo lo saludo, que es un municipio 100%. Ya va a cumplir 101 ahora en septiembre. ¿101? 101 va a cumplir. Amén. Mira, yo ya te arranque, Johnny, perdóname. Es que el sábado estuvimos en Santiago. Estuvimos por allá por el Puñal. Ah, en Puñal. Ah, sí. Estuvimos en Puñal. Con las raíces de Gómez Díaz. Y compartimos con la gente del restaurante de Pula. Pero qué hígado. Ah, sí. Qué hígado. ¿Qué comiste ahí? No, no, no. No, no. ¿Qué comiste ahí? Qué hígado tienes tú que no me invitaron. Qué hígado. Sabiendo que yo estoy sábado y domingo libre. Es que a mí me invitaron. A mí me invitaron que estuvimos por allá. La atención maravillosa, muchachos. El cariño. Ven el programa. Son fanáticos de Johnny. Aquí y en Nueva York. Hay una familia. La mitad de esa familia está en Nueva York. Por ahí por Manhattan. Y ya de camino están abriendo otros. Veníamos para allá. Bueno, no te voy a decir lo que comí solo. Eso fue el sábado como a las 3 de la tarde. Que fuimos a hacer un levantamiento de una sorpresa que viene con telemicro para Santiago. Ya lo van a ver. Este programa va a ser parte de eso. Y de regreso paramos ahí. Yo almorcé el sábado a las 3 de la tarde y volví a comer anoche como a las 7 más o menos. Porque todavía... No, no. Qué cosa tan rica. Saludos y gracias por las atenciones. Ahora sí, señor Johnny. Ahora tú... Déjale con todo. Háblame en el cuarto una vez. Ahora ustedes cayeron en su agua. Los venezolanos cuando cayeron en este país cayeron en el agua, compadre. Sí, porque... Este es un país estable, tranquilo. Donde se le quiere a esta gente. Yo siento un gran respeto por la gente de Venezuela. Oye, te lo agradezco. Y además a mí me pasa algo por la afinidad y por la simpatía. Nos parecemos tanto en tantas cosas, en tantas frases, en tantas palabras. Ahora, a veces el dominicano cree que porque Venezuela tuvo mucho petróleo, vista mucho de las cuestiones. Hasta en los platos típicos son la misma cosa. Allá es igual. Arroja, bichuela y carne. Allá la bichuela es negra y aquí es roja. Pero es lo mismo. Bueno, lo que está en el tapete es la encuesta de la firma Galo. Sí. Que establece una serie de porcentajes que no ha caído bien como es natural. Ninguna encuesta le cae bien a los que pierden. Claro. Esa encuesta esperada que ha tratado de ser desacreditada. La gente del gobierno ha salido como es natural. A mí me preocupó una cosa de la encuesta. Me llamó la atención. Y perdona la ignorancia. A lo mejor es así. La encuesta dice, ¿quién cree usted que va a ganar? No dice, ¿por quién va a votar usted? Ese detalle a mí mismo, es un detalle importante. Sí, pero la intención está. La gente aquí sabe que no son los caras. A mí me llamó la atención, Johnny, ya para que Johnny le dé a eso. La distancia, 53. 20 puntos casi. 20 puntos casi. Yo pensaba que estaban... No, no. Yo pensaba que estaban mal. Yo dije aquí, hace dos o tres meses, que Luis tenía 60. Yo dije aquí, y dije incluso algo que dice la encuesta. Yo dije, Luis gana en los dos escenarios. En caso de una primera y una segunda. Ahora, ustedes se encargaron aquí de decir, y me convencieron en gran parte, porque lo dijeron con razones científicas, que Luis ha bajado un poco y el penco ha subido un poco. Con este asunto de la pandemia, ustedes, me acuerdo que trajeron el tema... ¿El país cree eso? No. Bueno, no es que el país, es que se siente, Michael. Hay cosas que se sienten. Entonces, Luis ha bajado... Este sí es bravo, nosotros lo convencimos a él. Bueno, ustedes me... Pero claro, yo soy un hombre humilde. Tiene 15 días diciendo, el penco está trabajando, el penco está trabajando, el penco está trabajando, el penco está trabajando. Y ahora nosotros lo convencimos a él. Puede el primero, que ya no parece venezolano, sino dominicano, pero no, yo lo que quiero decir es, y ustedes son... Yo no quiero usar un término para no ofenderlo, no vine a para ofenderlo. No, dale, dile lo que tengan que decir, yo no tengo problema. Primera vez que yo veo a una gente que les reconoce... Me gustaría que Jessica no se ponga ahí donde está. ¿Por qué? Porque yo no quiero que yo mismo me ponga nervioso. No, no, Jessica, cuidado ahí. Perdón, mi amor, voy a pasar rápido. Producción me mandó a arreglarte las mangas de la camisa. ¿Qué coño? ¿Cómo es posible que un hombre tan guapo tenga las mangas así? No, no, no. No, no. Pero podemos seguir hablando, ella hace su trabajo. Mira, no, lo que quiero decir con esto es... Jessica, no lo vuelvo a repetir. Es que Johnny no está acostumbrado a una mujer hermosa. Yo, Johnny, es un muchacho como yo también. Tú estás perdido conmigo. Que no tenemos ese nivel allá arriba. Tú estás perdido conmigo, mano. Tú estás perdido conmigo. Ojo, mira. Mira qué cambio. Dale la otra. Dale la otra. Dale, 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 tú, negro, que estás aquí. Mira. Sigue, Johnny, sigue, sigue. Lo que quiero decir es que, bueno, todos convenimos en que el asunto de la pandemia ha beneficiado a Gonzalo Castillo y que también la propia, el propio diagnóstico de Luis, para mucha gente ignorante, porque con la enfermedad ya no se juega. Nadie quiere una enfermedad. Estás listo, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias. Tú estás vestida de comunista aquí. No, como comunista no. Esa era la ropa del MPD anteriormente. Pero está bien. Yo soy hipócrita, Johnny. ¿Por qué? Tú me vas a venir a hablar de Jessica en función de una ideología, cuando tú ves ese cuerpo perfecto, hecho con viejo. Dile, qué buena tú estás, Jessica. Es tu mente enferma que no te ha cansado de ver tantas mujeres bellas. No te cura. Yo no, yo estoy curado en eso. Mira, además, este tipo de mujeres hay que respetarlas. Tú reconoces su belleza. Total, yo no califico. Yo no tengo... ¿No califica? No, no califica. No me haga decirte lo que falta. Yo me retiro. No. No, yo me retiro. Cuidado con los otros. Cuidado con eso. Johnny, sigue, sigue. Eso me sobra. Yo no ando con botellitas y vainitas. No, no. Va a hacer una vaga. Como Newton, sigue, sigue. No, no. Eso no va conmigo. Y yo se la devuelvo. No, lo que quiero decir es que la encuesta establece varias variantes. Claro. Una encuesta no necesaria. Hay gente que está destacando. La Galo se ha equivocado en muchas cosas. Anteriormente se equivocaba. No necesariamente las cosas van a ser así. Ahora, Erick me mandó una lista de todas las encuestas que se han hecho alrededor de este año y Luis ha ganado, creo que de 16, 14 encuestas. Él ha salido, la preferencia sobre él. Todavía falta una semana. El doctor Balaguer decía que las elecciones se ganan en las mesas electorales. Bueno, faltan dos prácticamente. Que por cierto, yo con esa encuesta estoy de acuerdo. Yo creo que esa encuesta expresa el sentir hoy día. La gente del gobierno se puede molestar. Porque no todo el mundo tiene que estar en conteste con lo que diga el otro. Yo creo que esa encuesta de la Galo refleja la realidad. Y yo he dicho aquí que los dos escenarios, Luis Bencoche, si van a una segunda vuelta, esto es alto de decirle a la gente. Cuando yo vi que Leonel Fernández salió alrededor diciendo, aquí hay segunda vuelta, ya yo vi una derrota comenzando. Una derrota comenzando. Pero todavía hay segunda vuelta y vamos en coche, Luis. ¿Por qué? No hay entendimiento entre el PLD y el PRM y el... Entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Todavía se unen y no le ganan a Luis. Es que hay una intención del voto sobre Luis. Mira, yo le he dicho a la gente aquí, y lo voy a decir cada vez que venga a este programa, tenga mi intervención. Señores, el sistema de doble vuelta tiene 24 años. Cumple ahora en agosto, el 30 de junio, cumple 24 años. En esos 24 años solamente ha triunfado un solo en doble vuelta, que fue Leonel Fernández en el 96, cuya circunstancia... ...que es la encuesta de Sigma 2. Sigma 2. Sí. Sigma 2. Sigma 2. Que ahí establece lo contrario. Ahí establece lo contrario y hace la dupla. Dale a ver, dale a ver. No hace la... Adelante, adelante. Dale a ver. ...encuesta Gonzalo Margarita y hace la encuesta a Binader y la señora Raquel. Sí. Y por supuesto, Sergio Elena con Leonel. Y dice que Gonzalo tiene 43.4 si fueran hoy las elecciones. Es que está estableciendo... Repita el número. Repita el número. 43.6, esto es de ayer. Gonzalo y Margarita. Y 40.4, Luis y Raquel, si las elecciones fueran hoy. Saludos, buenas. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. ¿Quién habla? De extremo a extremo. Sí, señor. Lan Franco. Ajá. Desde el barrio Villa María. ¡Etremenza! Adelante, Lan Franco. Sí, de extremo a extremo. Pero déle rápido. Déjalo. No tiene oposición. Si no quiere que... No, no. Déjalo. Ey, tranquilo, Michael. Adelante, Franco. Ustedes han ganado el corazón de todos los dominicanos. En este momento, la encuesta dice que ustedes no tienen oposición de extremo a extremo a Marco Miguel, que es un hombre extraordinario, un comunicador que se comunica verdaderamente con su pueblo. Gracias. En un lenguaje sumamente sencillo. Michael, tranquilo. Y Johnny Vázquez, ustedes saben que... Es tuyo, Johnny. Johnny, es tuyo. Extra, pero claro, la opción de la mañana, es extraordinario, un hombre de... ¡Un garrote! Sí, fíjense, con respeto a la encuesta, eso demuestra que el cambio va, va y va. Y ese cambio, Johnny Vázquez, tú sabes a quién se lo vamos a dedicar. Sí. Al doctor José Francisco Peña Gómez. Gracias, Alan Franco, muchas gracias. Entonces, la encuesta que acaba de traer Villalobos, establece claramente que hay segunda vuelta. Esa encuesta que él dice. Esa encuesta. Los personajes no llegan al 50. Pero cuando me apagaron la luz, porque ahora, ojo, y mandan a apagar la luz cada vez que yo vengo a hablar. Fíjense que la luz no se va hasta que yo llego aquí. Fíjense, ya van tres programas y las llevo contadas. Pero ¿quién te va a mandar a apagar la luz? Pero vean acá. Pero por Dios. Pero vean acá. Tú sabes los niveles de intolerancia. Hay un tema que le vamos a tocar ahora, y duro, ahora. Pero voy a concluir la idea. 24 años después, una sola vez se ha dado la doble vuelta electoral, que fue en el 1996. De ahí para acá, todos los que han ganado, incluido el puerto, ganan en primera vuelta. Por lo tanto, hay que ver si las condiciones de ahora son las del 96. Una, dos. ¿Ustedes han visto una resolución que se apió a la Junta Central Electoral? ¿Ustedes no la han visto hoy? No. Hay una resolución que la Junta Central Electoral quiere apoderarse de los medios de comunicación y quiere establecerle tarifa a los medios de comunicación. Aquí se habló ayer, en el programa de ayer. Entonces, estableciendo que para asuntos de tarifa. Lo cierto es que uno cuando ve aberraciones como esa resolución de la Junta Central Electoral, que se han creído los magistrados o los jueces, lo que se yo quede de la Junta, se han creído que ellos son los dueños del país. Una Junta que tiene muy poca calidad para exigir y demandar cosas. Una Junta que no ha aclarado lo del camión aquel. Y una serie de cosas que la Junta quiere poner. Hubo una vez un presidente de la Junta que mandó a cerrar un canal de televisión. Porque la Junta quiere, nosotros los medios de comunicación, lo que no podemos dar es resultado. Pero el que le den una pecosa en una mesa, eso es una noticia. Entonces, los medios no pueden, además porque la resolución de la Junta, que debo tenerla por aquí, violenta el derecho de la libertad de empresa. Usted no le puede poner... ¿Qué es lo que quiere la Junta en esencia, Johnny? En esencia, yo te la voy a leer. ¡Saludos buenas! ¡Hola! ¡Levanta la llamada ahí! ¡Hola! ¡Saludos! Se cayó, se cayó. Bueno, la voy a buscar la resolución. Debí tenerla aquí, no me la mandaron física, me la mandaron por internet. Sí. Pero de todas maneras, la resolución de la Junta Central Electoral, lo que pretende, por aquí está, lo que pretende en gran parte, está en letras pequeñas, le voy a leer un pedacito nada más. Además, además impuso que en caso de que los partidos y alianzas de partidos beneficiarios de esta disposición requieran de espacios para la realización de programas o difusión de otras informaciones vinculadas al proceso electoral de los medios de divulgación bajo la administración o control del Estado, tendrán previamente que solicitar una autorización de la Junta Central Electoral. Y dice además que cualquier tipo de espacio y de publicidad tiene que ser canalizado a través de la Dirección de Comunicaciones de la Junta Central Electoral. Y para que la Junta autorice su divulgación, la Junta quiere meterse en lo que es la política de una empresa, los medios tienen su propia tarifa, el que quiera regalar su espacio, problema de él, pero la Junta no puede obligar a medios de comunicación privados, porque los medios de comunicación que no son del Estado, son privados, su servicio es público, pero los medios son privados, son empresas privadas que viven de la publicidad. Saludos, buenas. Sí, buenas. ¿Qué tal? ¿Quién conversa? Habla con Gleyber Reyes. ¿De dónde tú me hablas? De Ciudad Real 2. ¿Te escucho? De Ciudad Real. Es para decirle que la encuesta es falsa. Gonzalo estaba riendo. Eso es... ¿Me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Habla, habla. ¿Cuál? ¿La Galut? ¿La Galut? Exactamente. ¿Tú dices que es falsa la Galut? Eso es falso, eso es igualito cuando pasó con la de Galo, sí, la Galo. Sí, la Galo. Eso es falso, eso es vendejo. ¿Cuánto tú crees que tiene Gonzalo Gatillo? ¿Cuánto tú crees que tiene Gonzalo? Tú, tu corazón, tu mente limpia. Gonzalo anda en 47 puntos por ahí más o menos. 47 puntos. O sea, que hay segunda vuelta entonces. Gracias, hermano. Ok. Bueno. Gracias, hermano. Otro tema, este problema que hay con el magisterio. El miércoles se va... ¿Qué pasó ahí? El Consejo de la Educación para establecer si va la tanda extendida o no. Yo creo que si la tanda extendida fracasa, fracasa la sociedad dominicana. Eso será un gran golpe. No inventemos por política de querer dañar, todo lo contrario. El gobierno que se va a escoger en agosto ahora está obligado a profundizar la tanda extendida. A mejorarla. Porque la tanda extendida tiene que ver con una cosa. Primero, la madre soltera. Ahí tú resuelves un problema. Resuelve el problema de empleo. Económico. Y le quita a los padres hasta cierto punto la responsabilidad. Contenido suplementario, cultura... Yo quiero que tú sepas, porque aquí es muy bonito filosofar. Aquí hay unos filósofos que tú te llevas de ellos. Ellos comiendo caviar en su casa y dando... Mire, mi hermano. Aquí hay muchachitos que lo obligan a ir a la escuela. ¿Ustedes saben para qué? Para que puedan comer. Que esté el moro seguro. ¿Tú sabes lo que es un muchacho pobre de una loma? Ahora, ese proyecto de la tanda extendida que aquí estuvo el vocero del Ministerio de Educación y dijo que no, que eso era totalmente falso, que se iba a quitar. ¿Cuántos años tienen? Bueno, eso lo implementó Danilo Medina. Un gran logro, ¿no? Danilo, un gran logro. Ahí está la inversión del 4%, entre otras cosas. Oh, claro, el 4%. Pero eso no es un resultado de Danilo. La sociedad civil... Pero él lo cumplió. ¿Por qué Leonez no lo cumplió? ¿Por qué Leonez no lo cumplió? No estaba establecido el 4% cuando Leonez. ¿Por qué no lo dio? Saludos, buenas. Hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Quién conversa? De ahí citada, donde me metí adentro. Adelante, distinguida. Te escucho. Mi amor, no es la encuesta. Es el pueblo que se cansó ya. Es que ya basta de morado. Ok. Usted cree que... El pueblo le decidió a morado y ahí se va. ¿Usted cree que Luis gane en primera vuelta? Pero seguido, pero está también de la muestra. ¿Usted cree que en primera vuelta ganamos? ¿En primera vuelta, doña? ¿En primera vuelta? Pero nos vamos. Ya está bueno. Ok. Muchas gracias. Tú no quieres, parece, que él se vaya en primera vuelta. Te veo los ojos así como claro. Sería políticamente interesante una segunda vuelta. No, no, no. Una segunda vuelta sería políticamente interesante. No, vamos a quitarnos de esto ya. Es muy costosa. Es una segunda vuelta muy costosa, Johnny. No, no, no. Pregunto yo, pregunto yo. No es más costoso, son los traumáticos. Los traumáticos. La gente que vaya a votar. Ahora, las elecciones están en peligro. Les voy a decir por qué. ¿Y por qué? Yo lo he dicho siempre. Estos números del COVID no son fáciles. Estos números del COVID no bajan. Yo no quisiera pensar que el día 6 bajen los casos. Yo no quisiera pensar eso. Que el día 6, que es lunes, después de las elecciones, los casos del COVID bajen. No, Johnny, por Dios. Pero, pero, pero ve acá. Por favor, Johnny. Como que por favor. Yo no quisiera pensar eso. No, pero por Dios. Pero, pero, pero ve acá. Yo no quisiera pensar. No, no. Porque todos les van a dar razones. No vengan a actuar con ñoñería aquí, que esto no es cuestión de ñoñería. Usted es muy ñoño. Usted es muy ñoño. Es la realidad. Yo no estoy con ñoñería, pero. Se está diciendo. Pero, ¿cómo vas a pensar tú eso? Es la salud de la gente, es la vida. Hay sectores que están diciendo que las cifras las han manejado para asustar al pueblo, para que no vaya a votar. Yo he dicho aquí que si el COVID aumenta, y tú lo sabes, que eres testigo de eso, mucha gente no va a ir a votar. Y si el COVID, en vez de bajar, como tú dices, que no quieres pensar, el 6 se sabe que las cifras son iguales o peores. ¿Qué van a decir? No, no. ¿Qué van a decir? Ah, ¿qué van a decir? Entonces. ¡Saludos buenas! ¡Hola! Sí, buenas. ¿Quién conversa ahora? Sí, compañero de Barahona. Dale, Barahona. Adelante, Barahona. Oye, Michael. Sí. Oye, esa encuesta es dirigida, es dirigida esa encuesta porque Ría Binader no tiene de dónde crecer. Estos acá en el 2016 sacaron un 36% a un 63% del PLD. Sí. ¿Y de dónde se han lucido políticamente? Sí. Porque lo de Leonel que se fueron con él están ahí. Sí. Y lo de, y lo de, lo del PLD están ahí con Gonzalo. No, Leonel se ha lucido. Si hay un poco de los nuevos, hay que dividirlo entre dos. Ah, no te lleve de eso. Mira, por cierto. Gracias, Barahona. No te lleve de eso. Leonel sacó un millón de votos en la primaria. ¿Y cuánto sacó ahora en las elecciones municipales? Entonces, mira. Yo pensé que ustedes también... Que lo de Leonel Fernández, yo le pediría yo personalmente al presidente Fernández que suba esos números. ¿Usted se imagina a Leonel con seis puntos? No, no. Es un fracaso total. No, no, no. No, no. ¿No seis puntos? No, si no. No, presidente, póngase la pila, póngase la pila. Es que, Michael, esos son los números que han salido ahora, pero los reales vienen el día seis. Pero yo quiero decir algo, miren. El voto en el exterior tiene otra amenaza. Hay un paquete de gente ahora dislocada que cuando han ido a verificarse resulta que no votan en un país donde estaban empadronados. ¿Está entendiendo? Yo siempre he dicho, el voto del dominicano en el exterior representa el 8% de las votaciones generales de este país. ¿Está entendiendo? Si ese voto falla, siempre el presidente de la Junta, que yo le digo el simulador número uno, él siempre se opuso a eso. Ahora está el problema que los que van a votar se están verificando y resulta que tú sabes que no te pueden permitir votar. La Junta dice que no, que fue que la gente cuando se obtuvieron su nueva cédula no aclararon bien dónde iban a votar, porque tú sabes que es una voluntad tuya. Por ejemplo, yo voto en San Juan, cuando saqué mi nueva cédula aquí en la capital, me preguntaron si queda en el mismo colegio o se trata donde usted vive ahora. Digo, no, 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 yo voto en San Juan. Eso te lo preguntaban a ti cuando iba a sacar la cédula. De manera que ahora aparecen ciento y pico de electores que cuando verificaron dónde votan, donde votaban la otra vez, ahora no votan. Saludos, buenas, hola. Buenas, buenas. ¿Quién habla? En el infante, estaba la perdida. ¿De dónde? Estaba la perdida. Adelante, adelante hermano, cuéntame. Primero para decirle a Villalobos que esta encuesta, CIMADO, dijo que Domingo Contreras sacaba 37 y Carolina 31. Sí. Y pasó 56 a 34 a favor de Carolina. Ahí se pelaron. Que dice que el escenario del 16 es el mismo y ahora no. Le ganamos, le digo una pela en las municipales. Le ganamos la capital, Santo Domingo Este, Herrera, Los Alcarritos, San Cristóbal, Baní, Azo, que era del PLD. Se la quitamos a la sindicatura y también por dos platas sacamos a vuelta en musa. El PRM tiene las elecciones ganadas. Luis Sabinader se va, oigan bien, en primera vuelta con más de un 55%. Apúntenlo, con más de un 55% porque los peleristas con ese tablazo de la galo acaban de bajar su moral lo que le quedaba. Muchas gracias, muchas gracias. Hay que decir, Baird, quedan cinco días más. Vienen tres encuestas más. Vienen tres encuestas más. Johnny, Johnny, murió Chacho Landestoy, que fue un síndico de Baní histórico, tuvo muchas gestiones. Él participó de las elecciones y ahora perdió, por cierto. Él fue una figura del Partido Revolucionario Dominicano, bien reconocido en Baní, Chacho Landestoy. Murió de un paro cardíaco. Sí, sí. Lamentamos mucho la muerte de Chacho Landestoy. Es muy lamentable, muy lamentable. Murió también en Nueva York un gran amigo nuestro, Ulfredo Muñoz. Tenía cáncer de páncreas. Ah, un súper, un profesional. Yo trabajé 17 años en Radio Milis. Y era una voz, una voz inconfundible. Saludos, buenas. Fue el primero que emigró a Nueva York. Sí, saludos, buenas. Sí, saludos. ¿Quién es? Te habla Andy y Maico, Miguel. Buenas tardes. A Johnny Vázquez, a ti mismo, Maico y a Villalobos. Sí. Gracias, maestro. Maico. Sí. ¿Sabes qué es eso del coronavirus? Supuestamente ha subido mucho. Aquí está en Tanto Domingo. Yo vivo fuera del país. Sí. Pero yo veo eso como una estrategia política del gobierno, como el ministro de Salud, que es más gobernista que el ministro de Salud. Yo creo que eso lo está manejando el poder político para cobardar a la población, para que no vayan a votar. Para el PLD, entonces, sacar a su gente a votar y el que no vote, tú sabes que se dice que son votos contra el gobierno. Pero si los PLDistas salen a votar, entonces los del PRM, ¿por qué se van a ir en la casa? ¿Por qué? Claro. No, no, para aclarar a él. Gracias, don. Muchas gracias. Eso siempre se ha dicho, que la abstención es del gobierno, no es del gobierno. Mucha gente cree que esos votos se le suman al gobierno. No. Lo que se quiere decir es que una persona que no va a votar es un voto menos, que pueda cuestionar la gestión del gobierno. Lo que yo, lo que ya... Oye, acabas de aprobar la segunda lectura del 30% de la AFP en este momento. ¿El qué? No me digas. Viste que yo te doy a ti los tubazos, que tú estás quedando, que yo soy el que te informa a ti, ¿cómo es? Tú eres el que estás con tu cable ahí. No, lo acabas. Pero no dice la cantidad de seguidores que ha obtenido. ¡Aprueban ya! 30%. Sí. Ya va en segunda lectura. Atención, acaba de aprobarse en segunda lectura el 30% del dinero de la AFP. Ahora va al Senado. Ahora va al Senado, correcto. Ahora va al Senado. Bueno, los PLDistas tienen una gran oportunidad. O sea, si aprueban eso antes de las elecciones, aquí pudiera haber problema. Lo estoy diciendo honestamente. ¿Qué llamas tú a ver problema? Ah, esto voy a decir cuál. ¿Cuál es el problema? 900.000 quedaron fuera con este problema, ¿verdad? El 30% implica la motorización de la economía. Ajá. Independientemente de lo que el Banco Central diga lo que le dé su gana. ¿Eso no es un problema? No, pero... Ajá. Ah, pero ¿cuánto me tocan a mí ahora? Es de ese 30%. ¿Cuánto te tocan? Yo tengo un millón y pico. Me van a dar 300 y pico ahora. ¿Y son malos? Ah, yo estoy hablando de mí. Pero no es por mí. Yo lo digo por la población. Al que le caen 100.000 pesos ahora mismo. No, no. Es un regalo de Dios. No, pero claro. De tu cuarto. 100.000 pesos. Entonces, espérate, espérate. Ahora el PLD tiene una gran prueba. El PLD, ¿por qué? Atiende ahora, Érico. El PLD, ¿por qué? Oye, Villalobos. Porque el PLD controla el Senado. Y aunque hay algunos senadores peledeístas, como el de Pedernales, que favorece eso. El PLD... Es más que... Para que ustedes vean, a veces no se sabe dónde están los cuartos. Si por mano lo trapo, el PLD... Atiende a lo que va a pasar ahora. El PLD aprueba eso en el Senado. Ya, ¿verdad? Falta la promulgación. Lo va a promulgar. No. No, ese sería... Eso impacta el mercado electoral. No, pero... Claro. Pero, ¿por qué de ahora? Yo creo que sería la tablita de salvación de Danilo Medina. Porque es el que promulga la ley. El que promulga la ley. Y aquí él va a tener... Aquí va a salir por la puerta grande. O te decide con los trabajadores y el penco, o te decide con los empresarios que se oponen a eso. Es una gran disyuntiva. Le han tirado las cosas en la calle al PLD. Que dice que han defendido el pueblo. Lo vamos a ver ahora en el Senado que ustedes tienen mayoría. No, pero politízamelo. Perdóname la expresión. Politízame ese 30%. Politízamelo. O sea, si ese 30% sale de la firma de Danilo Medina, eso no impacta... ¿Y qué es lo que te estoy diciendo? Eso mismo. Ajá. Y a la hora que a un infeliz... Sí. Que le iban a entregar... Porque mira qué es lo que pasa con esa vaina de la... Mira, de la AFP. Tú te mueres y yo voy al cementerio. Aquí ya hace Michael Miguel. A él le tocaban un millón. Sí, un millón. Poniendo un ejemplo. Le tocaba un millón. Aquí ya hace Néstor López. Se murió ya. En una lápida del cementerio. Es ahora vivo que la gente lo quiere. Ah, pero a ti te... La gente no. Yo lo quiero ahora. Oye, ese 30 tuyo te dan como un 400 más o menos. Más o menos por ahí. Más o menos. Directo para la bomba, ¿no? Eh, eh. De aquí para la bomba. Directo para celebrar. Pero mira. ¡Saludos buenas! Hola. ¡Muy buenas desde las callas! ¿Quién es? ¿Quién es? Yaneri Santos, Gonzalo. Esa encuesta que hicieron no es válida. Sí, sigue, sigue, sigue. Sigue. Esa fue comprada. Esa les metieron su billete por debajo. Azevedo Pérez. El jefe de la galo, Azevedo Pérez. Esa se vendió. ¿Eh? Él es de la calle. Somos calleros. Y vamos con la doctora Pozo. Él vino lastro, no va a papá. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Yo siempre pensé. Mira, yo creo que el proyecto está en su mejor momento, el proyecto de la AFP. Porque se ha aprobado dos veces, en dos lecturas. Sí. Y el PLD, como esta encuesta le da duro. La etapa más difícil, además. Claro. Esa lectura. Danilo se atreve a no promulgarla. Ahora. O se atreve a promulgarla. Ahora, presidente Medina, usted tiene una papa caliente ahora. Una papa caliente. Porque si el Senado aprueba eso, la promulgación estará en sus manos. Michael, y es una cuestión lógica. Yo no hablo con economistas. Yo lo respeto a los economistas. Pero yo no hablo con economistas porque te tiran una serie de numeritos. Pero es una cuestión clara, señor. Si tú tienes... Un mercado deprimido. Deprimido. Y tú le inyectas. Claro, eso es que es el mismo puro. Tú mueves la economía. Que por cierto, quería aclarar aquí. Hablé con un enllave. No puedo decir su nombre porque si lo digo lo cancelan. Pero yo le expliqué. Ve acá. Pero ¿qué país es este de América Latina? Yo veo los muelles llenos de vehículos. Me digo, ojo con eso. Esos vehículos no vienen para acá. Viene una mínima parte. Esos vehículos. Oye, Nelson López. Los aparcan aquí y los llevan a Jamaica. Claro. Los llevan a Puerto Rico y los llevan a otros sitios. La gente cree que se quedan aquí. Y los llevan a las islas del Caribe. Por eso cuando tú ves el muelle lleno de vehículos. No crean que va al mercado nacional. Nosotros creemos. Hay 300 jipetas. Yo pensaba que era para acá. No, la tienen aparcada ahí. Y de ahí la reembarcan. Porque el contrato es traer los vehículos hacia aquí. Entonces, para que la gente vea lo que es la economía. Entonces, si tú agarras 17 mil, 117 mil de ganancias que tiene la AFP. Si tú agarras ese dinero y distribuyen un 30%, tú estás motivando, motivando la economía dominicana. ¿Qué te ríe yo? Johnny, te quiero decir Johnny. La risa. No, 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 está bien. Te quiero decir Johnny. Él se muere por Jessica. Tú no puedes estar sin ver a Jessica. No, no. Yo te hice una seña. Y ya tú eres un corte explotado. Y ya tú no, ya. Pero él se muere. Pero, 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 pero. Yo te voy a pedir respeto. Yo te voy a pedir respeto. Si él se muere por Jessica, tú te mueres por Harry. ¿Cuál es el problema? Pero ve acá. Pero ve acá. Harry es mi amigo. Miren. Saludos buenas. Hola. Hola, saludos. Sí. Se oye muy mal. Hola. No, no, no. No, tú. Miren, vamos a conversar ahorita, en un par de minutos, con Cirilo Moronta. Ay, qué buen nombre. Cirilo Moronta es un hermano nuestro que aspira a ser diputado de Ultramar por el Partido Reformista Social Cristiano. Y para todo el que está aquí, Choco, para todo el que está aquí, es un gratísimo placer el poder conversar con el dirigente político Cirilo Moronta. Además, además, porque es una persona, es un embajador de este país. Es así. Sí, sí lo es. Yo quisiera, si yo estuviera allá a votar con las dos manos. Con las dos manos voto yo. Claro, porque uno tiene que votar por la gente que vale, que es útil, que ha servido a su comunidad. Johnny, tú terminaste ya tu participación. Sí, yo quiero concluir lo siguiente. Sí. Diciendo que la papa caliente la tendrá el PLD en el Senado ahora con esa aprobación. Sí. Y después Danilo Medina con su promulgación. Ahí el PLD pudiera tener la llavecita de competir de tú a tú en las elecciones. Si aprueba ese 30%, tú puedes estar seguro que la encuesta Galo cambia. Ah, o sea, repíteme eso. Yo quiero saber lo siguiente, Johnny. Final ya. Sí. Final. Si viene Danilo, que es un estratega. Que tiene voluntad política y mayoría en el Senado. Y tiene un deseo de cambiar esos números. Y aprueba, decide aprobar ese dinerito para el pueblo dominicano que lo necesita. Cambia. Eso impacta, eso impacta el número. Cambia el panorama político. Tú también, Villalobo, ¿crees que sí? Por Dios, lo cambia, totalmente lo cambia. Oye, oye, te voy a decir algo atrevido. Sí. Fíjate, voy a decir algo atrevido. Eh, cuidado con eso. Antes de que Johnny cierre. Sí. Ese 30% a la calle con la gente que ha estado tan golpeada por la falta de remesa, por la falta de turismo, por una cantidad de factores de la economía. Bueno, Nelson no está muy golpeado. Nelson, Nelson es el asesino. A Nelson lo veo cómodo. Pero ese 30% podría ser la diferencia entre la debacle económica o no post-coronavirus para la República Dominicana. Sí, exacto. Esa podría ser la diferencia. El impacto económico y el impacto político. Si el impacto económico mejora con la devolución de ese dinero, que es un avance de lo que tú tienes ahí, eso va a impactar. Porque a la hora que a un trabajador le diga, mira cuánto te toca. Mira, ese se levanta a las 5 de la mañana corriendo a votar. Johnny. Sí. Johnny, permite que esta megaestrella te despedida. Déjame el picoteo. Este segmento llegó gracias a... Por eso a Jessica. Orte en Plan de Centro, Doctor Cabral. Estamos ubicados en la calle Ramón Peralta, Jardines Metropolitano de la ciudad de Santiago, Avenida Enriquilla número 61 y Autopista de San Isidro. Con ellos llegamos al final de este segmento, gracias a ese partido. Johnny, deja que Jessica te despida. A partir de mañana, yo quiero que sea Jessica que diga eso. Que te ayude con la mención, mi amor. Con la mención. Claro que sí, como siempre, Johnny, está excelente su segmento. ¿Querías hablar, conversar? No, no, gracias. Gracias, gracias, gracias. Miren qué buen pesticito está, como siempre. ¿Tú sabes quién te va a matar a ti? ¿Tú sabes quién te va a matar a ti? ¿Quién? De un infarto. Jessica Pereira. ¿Quién te va a matar a mí? ¿Quién te va a matar a ti? Si no me he muerto, con lo que he visto. Johnny, estás querido, corazón.